En esta ocasión el Grupo Municipal Popular va a insistir en el fondo de reactivación. El equipo de gobierno lo que dijo es que simplemente para la reactivación económica de la ciudad iba a dar estas ayudas directas y nosotros a día de hoy seguimos diciendo que son pocas y que estamos viendo que llegan tarde, quizás porque el trámite es farragoso y está siendo o fue desmotivador para que los empresarios y el sector de autónomos de Ciudad Real lo solicitase. La alcaldesa Pilar Zamora no se cansaba de repetir que sí, que el trámite iba a ser fácil pero rápido, pero nos encontramos en octubre y es verdad que a día de hoy todavía no sabemos el tiempo que queda para que estas soluciones sean una realidad. Con respecto a las ayudas fiscales, creo que estamos a tiempo aún se podría tomar algún tipo de medidas para la reactivación de algún sector en nuestra ciudad y bueno, yo creo que al final el equipo municipal popular lo que va a tratar es de estos temas tenerlos en vigente actualidad para que, aunque sean regañadientes, Pilar Zamora y su equipo de gobierno nos den respuesta poco a poco. Estamos ya un poco cansados de las manifestaciones en prensa que luego no llevan su correlativo en hechos en la ciudad.